Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Kulel, superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Bueno, es evidente, es evidente Que el gol de Endri, que el otro día Un gol como alguno de vosotros me decía, un gol que lo mete un cojo Es verdad, o sea, las jugadas de Vinicius en realidad Y lo único que hace Endri que es empujar el balón Solo faltaría que no hubiese metido gol Y tuvo unos minutos, bueno Que tampoco para mí Tampoco eran para tirar cohetes, pero La realidad, como muchos os comisteis El clickbait del vídeo anterior La realidad es que Posiblemente a Víctor Roque le habría ido bien Mantenerse en Brasil Porque igual jugando en el Atlético Paranense También habría tenido minutos en Wembley El otro día, y quizá hasta su cotización Habría subido, incluso al Barça hasta le habría convenido A nivel cotización, a nivel Precio del jugador Como consecuencia de Despuntar o hacer algo interesante En un partido importante de selecciones En el Reino Unido, en Wembley, con la relevancia Que eso adquiere, pues fijaros, lo de Endri Ha adquirido una relevancia incluso en Brasil brutal Por meter un gol de cojo Como me decíais algunos de vosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar nuevamente De Víctor Roque El tiriño Porque André Curi, su representante Como no, evidentemente ya entendéis Que mal no va a hablar de él Bueno, como han salido todos estos rumores De que claro, el Barça se ha equivocado Yo no dije que se había equivocado con el fichaje De Víctor Roque, esto es lo que asumisteis con la carátula Los que no tenéis la paciencia de escuchar Y queréis sacar espuma por la boca Yo lo que dije es que quizá el Barça se había equivocado Trayéndolo En el mercado de invierno Ese fue el error Que argumentaba el vídeo La carátula Tenía clickbait A punta pala Pero chato A día de hoy Acabas de descubrir Que las carátulas del Spider Cule tienen clickbait Y además Con tirabuzón Y con piruetas Claro O sea, despierta Hijo, despierta Que ya se sabe Que este canal en las carátulas Tiene un clickbait Descomunal Y Es que no me gusta Tendrás que lidiar con ello Porque lo importante No es la carátula Lo importante es lo que hay en el vídeo Hijo Niñito Lo importante no es el envoltorio Del bocadillo Es lo que hay dentro del puto bocadillo Hermano Es el pan y el bocadillo No el embalaje Claro Es que si compras las cosas En base al embalaje Pues hijo mío Te la van a colar Todo el puto día Y yo te la cuelo Todo el puto día Evidentemente Y te pierdes quizá Escuchar un contenido Racionalmente bien explicado Por atolondrao Por rapidito Por ser de la generación TikTok Por no tener paciencia Por no querer escuchar Por creer que lo sabes todo Por creer que ya eres capaz de leer Y entender un vídeo De 12 minutos Solo viendo una carátula No me hace falta verlo La carátula Ya lo sé Bueno El representante André Curi Ha tenido hoy una Ha salido en RACU En el programa Tú dirás De las mañanas Donde Ha puesto en valor La operación del Barça Diciendo que 61 millones por Bitú Es un buen negocio Porque dice Lo siguiente El señor André Curi Dice Abro comillas En estos momentos Hay una cola De clubs Que estarían dispuestos A ficharle Por 50 millones El Barça Solo ha abonado 10 Por lo que sería Una operación Redonda Con tres operaciones Como esta Solucionaba sus problemas Económicos Esto es lo que dice André Curi Que creo que Creo que de matemáticas Bueno No sé No sé qué deciros Vale No sé si entiende muy bien Cómo ha funcionado El fair play financiero Etcétera Pero Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo No quiero explicar Mucho el tema económico Porque si no Sería ridículo Lo que me da Un poquito de rabia Es que hay cola De clubs Cola De clubs Que supongo Que estarían dispuestas A pagar esos 50 millones En fijos En fijo Es decir 50 en fijo Más 30 en variables Esa es la matemática Que está haciendo André Curi Lo digo porque Si esa es la matemática De momento Le hemos sacado 20 millones de euros Lo cual no está mal Lo cual no está mal En tan pocos meses Ya has sacado 20 millones de euros No está mal Pero Permitirme Permitirme Que os diga Que esto No me lo creo No me creo Que el señor Víctor Roque Haya aumentado de valor A estos niveles Y segundo Primero porque nadie Le ha visto jugar En el Barcelona Prácticamente Y segundo Aparte de que este es su agente Evidentemente Va a tener Tendencia a la exageración En pos De subir el valor Del producto Que él vende Que es Víctor Roque No sé si está sugiriendo Que el Barça Venda a Víctor Roque En caso de que le llegara Una oferta De este nivel No sé Porque dice Que con tres operaciones De estas El Barça Resuelve sus problemas Económicos Bueno Dice Dice lo siguiente Dice El Barça Dice lo mismo Esto sigue André Curi El Barça El Barça Paga 5 millones Cada 6 meses Hasta llegar A los 31 de fijo Y para cumplir Todas las variables Víctor Debería ser titular Si es titular En el Barça Con 20 años Su precio Sería De 200 millones Seguro Esto es verdad Esto si se lo compro No sé si 200 Porque el otro día Decía el señor Laporta Que habían ofrecido 200 por la mil Con 16 años Tigriño tiene 19 Es verdad Que si Tigriño Empieza a jugar De titular Todos los partidos Y empieza a tener Un rendimiento Parecido al de la min Pero como 9 O parecido al de Lewandowski 20 goles por temporal Su primera temporada 25 o algo así Si te creo Que el valor del jugador Se dispare Obvio Delantero centro del Barça Titular 19 años Marcando 25 goles Su valor Se va a ir por las nubes Eso está claro Pero eso tiene que pasar Eso tiene que pasar Yo también Si a mí me ficha el Barça mañana Y 20 o 20 goles Con 52 años También voy a sorprender a muchos Y quizá mi valor También se dispare De valer 0 Ahora Igual valgo 10 Claro Si, si Está claro Y dice que para Para pagar los 61 Para que el Barça Llegue a pagarlo todo Víctor Roque Tendría que ser titular En el Barça Para cumplir Todas las variables Es que más vale ¿Sabéis qué pasa? Que si es titular Nos saldrá caro Porque costará 60 millones Que si se revaloriza A 200 Será barato Obviamente Pero Es lo positivo Que sea titular Es lo positivo Que no sea titular Si te ahorras dinero Pero es una cagada Porque sigues pagando 31 millones por un jugador Que no es titular Y eso es un mal negocio Entonces nos conviene Efectivamente Que cumpla Las variables Víctor Roque Y paguemos Los 61 Eso sería lo ideal Porque En esas variables Hay otras cosas Que ahora vais a ver Que repito Si se cumplen Es que el Barça La está rompiendo O en el Barça La está rompiendo ¿No? Dice Dice Curi Dice Está muy feliz Con la oportunidad De poder defender La camiseta del Barça Está muy bien físicamente Y muy fuerte mentalmente Esperando minutos Para poder demostrarlo Sobre el campo Y dice sobre Xavi Le gusta mucho Y respeta su trabajo También entiende la situación Pero creo que En algún partido Lo habría podido poner Algún minuto más Y descarta Que no va a salir cedido O sea que el año que viene Él se va a quedar en el Barça Y va a intentar Luchar por la titularidad Y lo digo En el sentido de que Tigriño Necesita jugar Con 19 años Necesitas jugar Por eso Por eso en el vídeo anterior Yo había dicho aquello de Quizá nos precipitamos Trayéndolo En enero Porque se le traía en enero Casi casi Para poner en aprietos A Lewandowski Y quitarle minutos ya Pero si resulta Que viene en enero Para entrenar Como le pasó a Pablo Torre Pues igual no es lo mejor Igual lo mejor Es que hubiese seguido en Brasil Jugando Cogiendo confianza Metiendo goles Yendo con la absoluta Bueno pues Todo eso Y cuando llegara aquí El año que viene Llegará con otra Con otro bagaje ¿No? Con respecto a las comparaciones De Víctor Roque Con Hendrik El señor Curi no se moja No quiere mojarse Y dice Víctor Roque es un jugador completo Lo dicen jugadores Como Romario Y Rivaldo La posición de 9 En el Barça Está muy bien Ocupada El Barça No tiene que preocupar No se tiene que preocupar De Hendrik Mi opinión Es que tiene que pensar En fichar a Mesinho ¿Sabéis quién es El agente de Mesinho? ¿Sabéis quién es? El señor Curi Porque daría muchas alegrías A los oscures Junto a Víctor Apuesto por él Porque es el nuevo Neymar A ver André Si es el nuevo Neymar Puff A claroscuros A ver Como jugadorazo Jugadorazo Pero claro Si es el nuevo Neymar También con relación A lo que hace Fuera del campo Y luego las tonterías Que hace Pues No sé qué quieres Que te diga No sé No sé Bueno Pero ya veis Que ya nos está colando Oye le preguntan Oye ¿Quién es mejor Víctor o Hendrik? No no Fichar a Mesinho Que es mi otro representado Vosotros fichar a Mesinho Que estos dos La van a romper Bueno Si Mesinho Que asumo Que juega por la izquierda Está disponible No lo veo mal Vendemos a Ferran Y a Rafinha Traemos a Mesinho Lamín Mesinho Víctor Roque Una delantera joven Con proyección Me gusta Me gusta Me gusta De suplente de Mesinho Ansufati Y de suplente de Lamín Bueno si no podemos vender A Ferran o a Rafinha Pues Rafinha O Rafinha Y de nueves Lewandowski Y Tigriño Siendo Lewandowski El suplente de Tigriño Hasta que se canse Y se quiera ir a Arabia Dice que Curi Apuesta por los jóvenes Brasileños Como Vinicius Como Rodrigo Y como Hendrik Porque a Florentino Le jodió mucho Lo de Neymar Y dice Lo demuestra Que se volvió loco Pagando cantidades Muy fuertes Por Rodrigo y Vinicius Con Vinicius Además Fuimos traicionados Por el representante Vinicius Hubiera venido al Barça Porque es culé Dice el señor Curi Que lo ha repetido Muchas veces esto Bueno El Madrid se ha vuelto loco Con los fichajes De Rodrigo y Vinicius Perdona Y el Barça también Con Roque Con Vitor Roque O sea ¿Cuánto le ha costado Hendrik Al Madrid? 60 millones? Por lo mismo Que el Barça Tigriño Si sale bien Y dice Sobre la continuidad De Xavi Dice que le parece Que puede Que puede llegar A revertirse Dice que no es firme Que puede cambiar Y puede seguir Xavi Dice Si ganamos la Champions League Xavi no se va Vamos a dejar Que pasen las cosas Xavi conoce el club Es un gran entrenador Y la plantilla Ha tenido muchos Lesionados Si el club Hubiera estado fuerte Económicamente Vitor hubiera llegado En julio Por ejemplo Son 5 partidos Para llegar a Wembley Y poder salir Campeón Ya Pero es que Si lo pones así André Es muy fácil Son 5 partidos Bueno Y con la eliminatoria anterior Eran 7 Tampoco son tantos Dentro de una temporada Si con 7 partidos Claro Si gana la liga Hasta mi abuela Son 5 partidos Ya Pero que 5 partidos son Tienes que jugar Dos contra el PSG Luego tendrás Borussia Atlético Y la final Te puede tocar el Bayern El Real Madrid El Arsenal O el Manchester City Son solo 5 partidos Claro Son solo 5 partidos Para ti Son solo 5 partidos Para el PSG Para el Real Madrid Para el Manchester City Es que estas argumentaciones De venga Que son solo 5 partidos Venga Que ya está Ya está hecho Son solo 3 equipos Que fácil Que fácil es ganar la Champions Le ganas a 3 equipos Y ya la tienes Ya ya Pero que 3 equipos Y lo de la continuidad De Xavi Bueno Ya os haré otro vídeo Porque se viene otra información Que me tiene loco Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!